Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a analizar las distintas estrategias que tenemos para afrontar la crisis de los fertilizantes Sean ustedes bienvenidos En el video anterior les explicamos las causas de la crisis del fertilizante Y como fue su impacto en los precios de los fertilizantes Ahora vamos a analizar la crisis de los fertilizantes ¿Qué podemos hacer nosotros los agricultores para afrontar esta crisis de los fertilizantes? Lo primero que tenemos que estar claro es en la curva de la ley de los rendimientos decrecientes Esta curva tiene esta característica Al principio, perdón, vamos a dibujarla así Al principio la producción, si nosotros aplicamos pocos fertilizantes, es poco Y en la medida que aumenta la cantidad de fertilizantes que se le aplica Va incrementando la producción hasta llegar a cierto nivel Donde la producción sube más lento Y llega un momento en que se está aplicando fertilizantes en exceso Lo que se llama consumo de lujo Y llega un momento en que la cantidad de fertilizantes es tal Que se empieza a afectar la producción La velocidad con que sube esta curva Es decir, lo que se aumenta la producción por cada kilo adicional de fertilizantes que se aplica Debe ser menor a la cantidad, al precio del fertilizante Es decir, que si nosotros echamos un kilo más de fertilizantes Nosotros debemos tener un incremento en el valor de la cosecha Mayor que el costo de ese fertilizante Y es en ese punto donde nos vamos a parar Si el fertilizante está barato Nosotros podemos aplicar grandes cantidades de fertilizantes Porque podemos subir bastante en la curva Pero, si el precio del fertilizante está caro Nosotros debemos bajar y buscar los sitios donde existe la mayor pendiente Vamos a obtener menor rendimiento en kilos por hectárea Pero vamos a obtener mejor rentabilidad por el insumo limitante Que en este caso serían los fertilizantes Otra cosa que se puede hacer El punto número dos Es hacer análisis de suelo y análisis foliares con mucha frecuencia Llevamos años y años utilizando fertilizantes en grandes cantidades Porque los fertilizantes eran económicos En el suelo, con mucha probabilidad Se ha acumulado potasio, fósforo, entre otros nutrientes Saber que nutrientes están en el suelo En esa alcancía que tenemos Nos puede permitir reducir la cantidad de fertilizante A aplicar en esos nutrientes que tengamos en exceso Entonces, donde antes aplicábamos un fertilizante triple 15 Por ejemplo, que tenía 15% de nitrógeno, 15% de fósforo Y 15% de potasio Si nosotros con los análisis que le practicamos al suelo Detectamos que hay mucho fósforo y mucho potasio en nuestro suelo Nosotros pudiéramos sacar la cosecha Solo aplicando nitrógeno En este caso, en forma de urea Ese pudiera ser otra alternativa Haciendo análisis foliares Nosotros podemos detectar Qué nutrientes están en las hojas Y qué nutrientes les faltan Y en función de eso, decidir Cual nutriente podemos prescindir su uso Para reducir los costos De una manera importante Entonces, en los años en que el fertilizante Se torna extremadamente costoso Como es este fin de año del 2021 Y como se proyecta que va a ser el año 2022 Pues nosotros debemos ser muy comedidos Con el uso del fertilizante Y por eso, los análisis foliares Y los análisis de suelo Pasan a ser muy importantes Hay veces que las aguas de riego Contienen grandes cantidades de nutrientes Eso es especialmente importante Por ejemplo, en Europa En Europa, el contenido de nitratos del agua En algunos sitios se acerca Y supera las 50 partes por millón Con esas cantidades de agua En el agua de riego No necesitaríamos aplicar Ningún tipo de fertilizante nitrogenado Simplemente con el agua de riego Pudiéramos completar La cantidad de nutrientes Que requiere el cultivo Luego, tenemos otra estrategia Que es la estrategia Que utilizan en la agroecología Los agroecólogos Y todas las personas Que producen productos orgánicos Han suprimido completamente El uso de fertilizantes Nosotros, en el canal de agrotecnología tropical No estamos ganados a ser 100% orgánicos O 100% químicos Generalmente nos encontramos en el medio Y aprovechamos las ventajas De una estrategia Y aprovechamos las ventajas De otra estrategia Pero el hecho de que ellos Han llegado a mantener Sus cultivos Con unos niveles razonables De productividad Sin aplicar absolutamente Nada de fertilizante Nos motiva a que nosotros Como agricultores Estudiemos las distintas técnicas Que ellos utilizan Entonces, por ejemplo El uso de El compost Sencillamente En nuestra finca Nosotros debemos pensar A crear mecanismos Para producir compost En gran escala Que nos permita Soltarlo en las tierras de cultivo Y mejorar La nutrición de los suelos La ganadería regenerativa El uso de ovejas Vacas Y otros animales Con cerca eléctrico Para que se consuma La vegetación Y hagan grandes cantidades Discretas Nos hace un aporte De nutrientes Al suelo Que nos puede ayudar A reducir el consumo De fertilizantes Entonces La rotación De ganadería regenerativa Con agricultura Es una forma De reducir Costos La asociación De cultivos Por ejemplo El uso del maní forrajero Debajo de las copas De los árboles frutales El maní forrajero Va a aportar Nitrógeno al suelo El cual va a mejorar El valor nutricional Del suelo Y va a reducir La demanda De uria Con su consecuente Ahorro económico El uso de mulch Podríamos cultivar Leguminosas Como pudiera ser El cacao Pudiera ser El pata de ratón Glilicida Sepian Y su follaje Utilizarlo Como acolchado En cultivos De frutales Y hortalizas De esa forma Cuando se descomponga La glilicidia Va a liberar El nitrógeno Que va a nutrir A las plantas El uso Del tricoderma Y las micorrisas También ayudan A disolver Los fertilizantes En el suelo Ya que cuando El fertilizante Ha sido inmovilizado Bien sea En las arcillas De las momorillonitas Por ejemplo Las micorrisas Son capaces De segregar Ácidos orgánicos Suficientemente Fuertes Para sacar Esos fertilizantes De esas zonas De intercambio Y en esas zonas De fijación Y colocarlas Disponibles Para la planta De esta forma El consumo De fertilizantes Se reduce Se reduce De una manera Importante Y eso Lo podemos Evaluar Y monitorear Haciendo a la par Que hacemos La aplicación De estos elementos Descomponedores Y liberadores De nutrientes Con análisis Foliares Que verifiquen Que realmente Este ocurriendo Lo que nosotros Deseamos Obtener En fin Hay un abanico Gigantesco De cosas Que se pueden hacer El equipo De agrotecnología Tropical Dentro del área De la fertilización Química Ha desarrollado Un software Que calcula Las necesidades De agua Y fertilizantes De los cultivos Bajo la técnica De fertilización Con estas técnicas Nosotros Optimizaremos El uso De agua Y fertilizante En el suelo Que nos va a permitir Que las plantas Se nos desarrollen En un punto óptimo Sin crear Nutrientes Deliciviado Como ocurre En ciertos sitios En invernaderos Donde aplican Agua Simplemente Para lavar sales Esas sales No son más Que fertilizantes Que se están perdiendo Porque la planta No lo absorbió ¿Y por qué no lo absorbió? Porque se aplicaron En exceso Por utilizar Recetas fijas De fertilización En el software De cálculo De agrotecnología Tropical La nutrición Varía De acuerdo A como va creciendo La planta Y entonces Podemos aplicar El fertilizante Necesitan las plantas Para crecer Sin aplicar Fertilizante En exceso Entonces No producimos Fertilizantes Que se derrochen Y por otro lado Estamos nutriendo Adecuadamente A las plantas Bueno Vamos a ver Hacer una revisión Completa En cómo ayuda El software De cálculo De agrotecnología Tropical Para optimizar El uso De fertilizantes En el canal Del fertirriego Al cual Le vamos a dejar Un link En la pantalla Final De este video Bueno Sin más que decir Así concluye Otro video más Del canal De agrotecnologiatropical.com En esta oportunidad Analizando Las distintas opciones Que tenemos Para afrontar El problema Del incremento Desmesurado En el costo De los fertilizantes Por la crisis energética Que existe A nivel mundial Los invitamos A seguir viendo Otros videos De nuestro canal Y a suscribirse Al mismo Así como Dale a la campanita Para ser informado Cada vez que subamos Un nuevo video Para ustedes Muchas gracias